Para hoy les tengo preparada una pasta de mi preferencia. Es una pasta de atún que es rápida, muy fácil de elaborar y aquí tienen los ingredientes. Una lata de atún en agua, un poco de pimiento, una cucharada grande de pimiento, crema daisy, sauce cream, daisy, mostaza y este queso. Es una cantidad bastante generosa. Ahora, esta receta no se atiene a medidas, usted va elaborando, va mezclando y puede echar más o menos el queso de acuerdo a su gusto. Para allá. Bien, ya está mezclado. Si desea, le puede echar más queso. Eso es de acuerdo a su gusto. Bien, ahora vamos a proceder a suavizarlo. Porque como ven, está bastante reseca. Entonces, ¿qué empleo para suavizarla? Ahora, empleo la crema daisy. Deliciosa. Y que le acentúa la tónica del queso. Vamos a mezclar. Si le gusta, puede dejarlo con esa textura. Lograda con dos cucharadas. Pero a mí me gusta un poco más suave. Bueno, entonces, le echo una tercera. Mezclemos. Ya logré la textura deseada. Ahora, le voy a agregar la clásica mostaza que es muy conveniente siempre. Le da una tónica magnífica a cualquier pescado. Le voy a echar la mostaza al gusto. Usted va tanteando, usted va mezclando. Y de acuerdo a su exigencia, puede echar más o menos. Mezclamos. Mezclamos y ya está dando un olor exquisito. La mostaza y la albahaca son maravillosos con los pescados. Bien. Ya ha logrado la mezcla. Miren que suave. Que suave. Ahora vamos a tirarle unas tiras de pimiento. También vamos a mezclar. Y desde luego, el pimiento va a ceder a la cuchara. Y siempre se va a ir partiendo. No le recomiendo picar el pimiento más de lo que está. Porque entonces se molería demasiado. El que quede muy largo lo puede trocear. Quedaría muy... Y usted picotee el pimiento. Entonces, lógicamente, la pasta va a quedar con otro sabor. También, imagino que delicioso. Usted, a medida que va mezclando, puede ir partiendo con la cuchara las tiras que se resisten a la fuerza del movimiento. Así nada más. Y aquí tiene... Aquí tiene la pasta. ¿Cómo empleamos esta pasta? En galletitas... galletitas, panes, etc. Y aquí tiene... Un producto, ella tiene... Y aquí tiene... Nadler,ash, autoconfanny... Y aquí tiene...